Gracias. Gracias. Pues encuentro felizmente muchas coincidencias con lo que ha dicho la maestra Bery, lo cual nos permitirá que salga algo verdaderamente más concreto, porque yo también pienso muy similar a ella. Hice un trabajo que se llama Balance de procedimientos de titulación por catálogo en la ENA, y aquí ya iré comentando ahora mis coincidencias. Entonces, no nos vimos para platicarlas, eso es muy interesante porque nos acercamos mucho en algunos puntos. Esta ponencia tiene por objetivo hacer una reflexión de los aspectos positivos a los que les podríamos llamar fortalezas y de las debilidades del procedimiento de titulación por catálogo en la ENA. A lo largo de esta presentación iré intercalando ambos aspectos, positivos, fortalezas y debilidades, iré comentando cada uno de ellos y ejemplificándolos también con mi experiencia y el conocimiento que tengo de la materia. Voy a empezar diciendo que el primer punto positivo es que cada vez es más frecuente en la ENA que los alumnos se titulen por catálogo. En mi época, hace 12 años que yo salí de la licenciatura de Historia, era terrible titularte por catálogo. Así como dijo la profesora Bere, que conoce que se ve muy mal titularse por catálogo, igualito era. Hay un rumor, bueno fíjense, yo le puse aquí, se corría el rumor de que si te titulabas por catálogo no te iban a dejar entrar a un posgrado. Ahora veo que sigue el mismo rumor. Exactamente igual, como usted lo comentó. Es un rumor, ¿eh? También había que hacer sus salvedades. Ahí va. La perspectiva hacia el trabajo de catalogación ha cambiado afortunadamente. Eso es una cosa positiva. No es cierto que los posgrados te nieguen el acceso. Pero sí es verdad que hay posgrados, el Colegio de Michoacán, el Colegio de México, hay posgrados que sí piden y privilegian a quien ha hecho investigación. ¿Por qué? Porque son posgrados enfocados solo en hacer investigación. Entonces ellos necesitan que los estudiantes de licenciatura, porque las licenciaturas son formativas, los estudiantes de licenciatura estén muy capacitados en investigación. Entonces van a privilegiar mucho más a aquellos que hayan hecho tesis de investigación. No en todos los posgrados. Les digo, si hay sus excepciones, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera, el Colegio de San Luis. Regularmente, por lo que he dicho, son puros colegios. No en aquellos otros posgrados, como los que ya mencionó la profesora Bere, donde no hay problema con lo que te hayas titulado, incluso, como bien dijo la profesora Bere, en el CIESAS, te puedes hasta, puedes ingresar al posgrado del CIESAS, al doctorado en Antropología Social, incluso con un informe recepcional. No hace falta que hayas hecho alguna vez investigación, porque la línea del CIESAS es formarte como investigador, no así en otros posgrados. Entonces, sí hay un rumor que sí tenemos que ir disipando. Bueno, hace 12 años el rumor era tan terrible que yo, mi primer trabajo que hice antes de titularme con una investigación, fue hacer un catálogo y pues ni siquiera me atreví a presentarlo. Hice un catálogo y dije, no, mejor no lo presento, porque qué tal que ya no me dejan entrar a un posgrado. Entonces, se quedó ahí, ¿no? Bueno, se quedó en la parroquia y se quedó como un trabajo de catalogación. Entonces, afortunadamente, y del lado positivo, es que la perspectiva cada vez es más, bueno, ya nos aclaró la profesora Bere que sigue siendo un rumor, pero cada vez hay más gente que se titula por catálogo. Ese es un punto positivo en la ENA, porque si hacemos recuento, desde que yo conozco la ENA, bueno, desde que salí, desde hace 12 años, cada vez hay más gente que se titula por catálogo. Otro punto positivo del trabajo de catalogación es que como procedimiento de titulación es un entrenamiento técnico, intensivo, solamente sabe qué se siente hacer un catálogo, quien haya hecho un catálogo. No es cosa fácil, bien decía la profesora Bere. No es sencillo. Quien solo haya hecho investigación, va a decir, ay, esos que catalogan, ya arrastran el lápiz y hacen fichitas. No, no, no. Es un trabajo que requiere lógica. Requiere que el cerebro aprenda a pensar en forma ordenada. Y eso no es fácil. Requiere un trabajo de sistematización. Así, tú encuentras un documento de 25 mil fojas, ah, pues póngale en una ficha, que tiene cuatro líneas. Eso es sistematizar. Eso es capacidad de síntesis. Aquí hay muchas cosas que están en juego en el trabajo de aprender a hacer un trabajo técnico muy preciso y de buen nivel. Y hay muchas cosas que se están afinando cuando uno está haciendo un catálogo. Las primeras fichas te salen horrorosas. Y a mí me dices, no me alcanza el espacio. Te las regresan y te dicen, pues le tiene que alcanzar. Ah, capacidad de síntesis. Dices, pues, ¿qué es capacidad de síntesis? Ponga el tema en general, los personajes así, ponga el tema en general, los personajes específicos y exactamente qué trata. Literalmente les voy a decir que eso en investigación se diría, dime el tema, la tesis, el objetivo y el propósito del libro. Ahora dime, ¿de qué trata? ¿Cuáles son los personajes? ¿De qué se está desarrollando la temática? En una fichita de cuatro líneas. Eso es un trabajo que se requiere mucha comprensión y además manejo de los documentos. Entonces, no es un trabajo sencillo. Bien decía la profesora, es un trabajo que ha sido diseñado, pero no es fácil. Y todos aquellos que hemos hecho un catálogo sabemos que además abres una caja y no sé por qué diantres se multiplican los documentos. O sea, te dicen, no, más hay 25 expedientes, no, hombre, abres la caja y esos 25 expedientes contienen 85 fojas, que además tienen papelitos intermedios y es una cantidad de documentos y documentos que brincan por todos lados. Uno siente que nunca va a acabar y menos si te piden 1500, como decía la profesora Ben. Entonces, es doblemente positivo porque es un trabajo que te obliga a aprender, a desarrollar elementos de comprensión diferentes a los que estás acostumbrados en el salón de clases. Es doblemente positivo porque a través de él tú aprendes a ser un técnico especializado y no es que esté mal ser técnico. Hay que ser buenos técnicos especializados. ¿Por qué? Porque cada vez también es más recurrente que se nos soliciten historiadores en archivos. Esta les voy a contar una experiencia. Bien, la parte negativa es que siendo la archivística un campo de trabajo para los alumnos de la ENA, no hay una área de especialización fuerte en la ENA. Excepto del PIF de la profesora Bere, aquí presente, en la licenciatura a la que yo también pertenezco, algunas cosas que sé que ha hecho el profesor Arturo Alonso, también aquí presente, no tenemos una área de especialización, como por ejemplo la tienen los antropólogos físicos que tienen especialización forense. Y ahí todo lo que tenga que ver con muertos, bichos, y todos los sucesos que tienen que ver con lo forense, ahí están gente que sabe de cosas forense, trabajando, nutriendo a la línea, haciendo trabajo con los alumnos. Tenemos un vacío en términos de que solamente hay pequeñas personas, o sea, hay pocas personas llenando una gran parcela y entonces aún alcanza a abarcar cosas muy pequeñas. Yo he dirigido algunos catálogos, la profesora Bere tiene mucho más trabajo que yo porque ya tiene mucho más tiempo con el PIF, pero uno dice, pues esto nunca se acaba, los alumnos te llegan con nuevas experiencias y nuevas cosas y esto no se acaba. Y uno podría pensar, híjoles, ¿quién te va a querer abrir la puerta de un archivo? No, sí hay, y hay muchos. Yo les voy a decir nada más de lo que conozco. Como jefa de la licenciatura entré en el semestre 2012 al presente, 2012-2. Solamente pasantes, ahorita registrando catálogo tenemos cuatro, pero tenemos gente trabajando con licenciados, con el título de licenciados y sin licenciados que yo conozco y que les puedo decir los archivos, por lo menos 15. Trabajan en el AGM, trabajan en archivos privados de fotógrafos, trabajan en archivos públicos, trabajan en el archivo de la UACM formando nuevas áreas de archivística porque la UACM tiene un archivo muy joven. Acaban de integrarle apenas en el año el archivo de CIDOM del movimiento lésbico, gay, GTB, de todas esas cosas que estuvieron la semana pasada aquí en este espacio en el auditorio y no se gana abasto, no se gana abasto. Se va a seguir necesitando personal de historia que tenga capacitación técnica en archivos porque siempre va a haber archivos. CIDOM tenía el archivo aquí abajo en Pueblo Viejo y nunca lo habían podido organizar ni catalogar porque es un trabajo muy minucioso que requiere mucho tiempo y cuando buscaron dónde lo podían recibir, la UACM lo recibió con todo gusto y era así de ¿y ahora qué hacemos con todas estas cajas? Hay un montón de trabajo ahí incluso para servicio social. O sea, hay mucha gente trabajando en archivos a la que no conocemos y hay mucho trabajo que todavía hay mucho por hacer en el cual no nos hemos especializado. Entonces, necesitaríamos una especialización conjuntar todos los que trabajamos aquí en la N en el área de archivística y es un área de especialización. A lo mejor yo propondría también en el sentido que la profesora Beredecía propongo que haya dos titulados para un catálogo para que no se rompa la conformación yo diría hasta a lo mejor hacer diplomados de archivística serios y formales y a partir de un diplomado sacar un catálogo y de eso que se titule. O sea, un diplomado, un catálogo, o sea, te damos toda la técnica que necesitas y ahí vas, ¿no? O sea, ve a campo y trabájalo. Aquí estamos para ayudarte, consolidar el trabajo y entonces con eso te titulas. Yo recuerdo también que por ejemplo el primer curso que tomé de catalogación los daba el archivo de salubridad y era un recorrido por todos los archivos ochenta mil formas de catalogación que te mostraban a lo largo de un mes que lo tomabas. Aparte de ahí el AGN empezó a sacar pequeños cursitos de catalogación y uno iba recogiendo así, ¿eh? O sea, esto que les cuento ya aquellos años de mil novecientos noventa y nueve, noventa y ocho cuando yo tomé el primer curso de catalogación y era ir viendo a ver qué archivo te daba un cursito y a ver dónde aprendías y a ver de dónde sacabas un manual. No había nada. La verdad es que ustedes están privilegiados porque ustedes pueden meterse a DAVI, descargar los manuales de DAVI, meterse a la AGN y descargar los manuales de la AGN. Antes había que buscarlos por debajo de las piedras. Entonces, si bien es cierto que tampoco no hay recetas en la catalogación, como tampoco no las hay en el trabajo de campo los que conozcan de este procedimiento antropológico, no hay recetas, no hay quien te diga sí, claro, ve, o sea, hay técnicas. El diario de campo se llena así, la mirada del antropólogo es esta, al informante te la acercas de esta manera. La metodología de la investigación pasa lo mismo, hay pautas, lo mismo sucede en la catalogación, hay pautas generales y parte del vacío que tenemos en la AN es que no hemos generado manuales, por lo menos de las cosas generales que conocemos, de toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, ni protocolos de procedimiento. Entonces, bueno, otro punto es positivo, es que hay muchos historiadores y hernohistoriadores que van, incursionan en el campo de la archivística y que cada vez se necesita más esta mirada histórica en los archivos y que cada vez hay más gente que entra a archivos solicitando trabajo incluso archivos particulares. Les digo de este alumno que entró a trabajar, bueno, ya es pasante, este alumno pasante que tenía en el archivo de un fotógrafo muy importante en la época de los 60's y que la familia solicitó a alguien que supiera de historia y llegó a este compañero de tu historiador y dijo, pues yo sé y pues a ver hármenos el archivo histórico y pues enorme tarea, ¿no? porque no la habíamos capacitado. Entonces el pobre ha tenido otra vez que ir a hacer todas estas andanzas de cómo me capacito y dónde me capacito para armar un archivo histórico. Ya le dieron el trabajo, ahí está. Y tiene que hacerse cruces para ver cómo lo desarrolla. Esta mirada histórica es muy importante y necesitamos hacer conciencia. Bueno, primero nosotros, ¿no? Como primero trabajamos en la casa y luego concientizamos a los de afuera. Primero nosotros tenemos que hacer conciencia que este es un trabajo muy delicado, muy importante por lo que comentaba ya la profesora Avera y que lo puso mucho más puntual que yo con leyes y normas. Yo lo había puesto solamente porque tenemos la obligación incluso moral como historiadores y historiadores de proteger el patrimonio. Son los documentos con los que trabajamos, son las cosas con las que vivimos y si no las protegemos nosotros, bueno, pues vaya la cosa. Entonces no hemos hecho conciencia de qué hacemos cuando hacemos historia y este historia. Una cosa que nos sucedió, llegamos al archivo del Instituto de la Propiedad Industrial a hacer un trabajo sobre las marcas registradas y consultamos al archivista, al jefe del archivo histórico. Bueno, tienen dos cajas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó con todo el material aquí? No, pues ¿para qué lo quieren? Lo único que tenían los, o sea, nos dijo el jefe del archivo histórico, lo único que tenían los expedientes era el registro de la marca y cómo se veía la marca, eso no es importante. Y entonces uno piensa, pues claro, pues no, porque el compa no es historiador, pues claro, o sea, es un pinche papel viejo que además estorba. Pero claro, si tú lo ves con ojos de historiador dices, no manches, aquí está la industria, aquí está la creatividad, aquí está antes de que fuera anuncio, aquí está un montón de redes de poder, lazos de los industriales, que eso no ve quien no tiene un ojo formado en la historia o en la historia. Eso no lo puede ver alguien que, pues que llegó al archivo por azares del destino o que estudió alguna carrera de administración de empresas, por decirlo de alguna manera, sin hacer menos a los compañeros administradores de empresas. Pero el ojo que finalmente se nos educó desde que uno agarró su primer lectura y entonces tenías que ir a ver las notas al pie, archivo fulanito de tal, fuente fulanita de tal, códice sutanito, dice fulanito de tal, uno se fue educando y ahí se te fue educando el ojo. Por eso las licenciaturas son formativas, ahí se te fue educando el ojo para que supieras apreciar qué cosa es histórica y es valiosa, qué cosa no lo es. Y hay toda una controversia sobre lo que se debe de destruir o no se debe de destruir, no es materia de esta mesa, pero sí es bien importante que los que estamos formados en la apreciación histórica vayamos a los archivos. Bueno, cuando va a finalizar el comentario este del INPI, le preguntamos si qué hicieron con los documentos, los destruimos, no, hay que decirlo. ¿Por qué los destruyeron? Los mandamos al AGN y el AGN tampoco, porque hasta hace unos años también el AGN no era la mamá rectora de la archivística en México, se volvió apenas hace unos pocos años, hoy con la directora que tiene más que nunca, pero hasta hace pocos años, hay que decirlo también, digo, estamos en confianza en familia, no lo van a decir a nadie, pero el poeta que tenía, por Dios, digo, cuántos catálogos hizo el señor, ¿no? O sea, el poeta que tenía era con todo respeto un señor que sabía muchísimo, pero pues finalmente no era un ojo educado en el valor del patrimonio cultural, documental y de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el INPI manda los documentos ya muertos, de marcas muertas al AGN y el AGN le dice, pues, ¿qué vas a hacer con ellos? No, pues no me sirve, ya no me caben aquí, pues destruyenlos. Y entonces llega una caja, nos llevaron en un carrito, en un diablito, las cajas con las listas de todas las marcas registradas, destruidas, desde 1940. Encontramos algunas en el AGN, en la Secretaría de Fomento que antes era la abuelita del INPI, unas poquitas, de 1920, 30, 40, todo el archivo industrial fue destruido. Eso solamente pasa cuando uno, cuando no uno, sino como uno, como nación, como lugar donde estás generando historia, también es obligación de nosotros, no, o sea, vamos, esta es una gran omisión de nosotros como historiadores, no hacer conciencia en otros que están afuera del valor documento, del valor que tienen los documentos. Bueno, entonces el INPI los mandó destruir el AGN, como no les encontró tampoco ningún valor histórico, porque no lo tenían para el INPI, los mandaron destruir. Entonces ya me contaron que cómo llegaban los camiones que se llevaban las toneladas de papel y para que hicieran papel del rollo, ¿no? Porque sabrán que mucho del papel que se recicla es papel del rollo. A lo mejor, hasta a lo mejor ya, pues por ahí se limpiaron con una marca registrada. y muy triste, ¿no? Muy triste porque ustedes se asoman a la historia de las marcas registradas y ven que España tiene su archivo completísimo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. dices, pues claro, es la historia de la industrialización y la historia de la industrialización se hace con quién registra una marca porque la está vendiendo, porque hay un producto industrializado, porque atrás hay un empresario, porque atrás hay toda una red de comercio y de sentido de vender y que eso pues ha quedado completamente, ahí tenemos unos tremendos vacíos en esta historia porque pues el archivo se destruyó. Entonces, si es obligación de nosotros hacer conciencia a la sociedad, o sea, a lo mejor habremos de sacar de aquí de entrada un manifiesto, ¿no? en un periódico para decir si necesitamos que haya conciencia en los funcionarios públicos sobre el valor de los documentos. No vamos a educar a los que ya están educados, vamos a, intentamos educar a los que no tienen ese ojo y no los valoran, ¿no? Bueno, entonces, un otro punto negativo que tiene que ver con esto que comentaba la profesora Bere es que el procedimiento de titulación de catálogo en la ENA está impregnado de muchos prejuicios y cuando uno lo revisa lo puede ver, ya la profesora Bere hizo algunas anotaciones, yo remarcaré las que hizo y comentaré otras. Por ejemplo, no tenemos un formato de proyecto para catálogo, o sea, súmese el formato de proyecto que además, fíjense que yo soy jefa de la licenciatura y está feo, o sea, yo misma digo, esto es inentendible, pobres chavos, ¿cómo le hacen para rellenarlo? No, pues sí, se los tenemos que regresar y luego más los directores de tesis sufren un chorro con estas cosas. Es inentendible, pero peor aún que no tenemos un formato para catálogo, entonces las niñas que yo dirijo de repente llegan con el rollo de, maestra, ¿qué pongo en hipótesis? Pues ninguna hija, ¿qué hipótesis vamos a tener en un catálogo? Si es un trabajo técnico. ¿Qué pongo en este, otra que le anoté por ejemplo aquí, que es buenísima, y las preguntas de investigación y el problema y sufren, sufren porque como no tienen la experiencia, claro, están agarrando experiencia haciéndolo, ¿no? Uno agarra experiencia haciendo las cosas. Como no tienen experiencia de formar proyectos, esta es su primera experiencia y te ponen ahí hipótesis y problemas de investigación, uno dice, no, pues ya no la armé, estoy muy mal, maestra, porque no encuentro el problema, pues no, mi niña, porque no hay problema ahí, porque no hay hipótesis, porque es un trabajo técnico. Para hacerlo semejante voy a decir que se parecería como a quien hace un proyecto de investigación de laboratorio, agarra usted a un ratón, ¿no? Y vas teniendo la metodología de cómo diseccionas al ratón, cómo lo metes al microscopio, cómo enfocas, es otra metodología, porque es técnico, es práctico. En cambio, el que hace un proyecto de investigación, desde la investigación, está en otro rollo, está en el rollo teórico que tiene que aterrizar a lo fáctico y tiene que ir a ver el documento y si el documento no existe entonces no hay historia. Es otra forma de pensar, es otra forma de armar un proyecto. Entonces, de entrada no tenemos un protocolo establecido. Bueno, luego, el segundo prejuicio es que además le pedimos, como bien decía la profesora Bere, le pedimos a los estudiantes que hagan un trabajo sobre la, disculpenme la palabra, pero sobre la chinga que es aventarte ficha por ficha con capacidad de síntesis y coherencia. Además, le pedimos que haga toda la historia de la localidad y eso es casi aventarse otra tesis porque hay unas catalogaciones que abarcan varios periodos. Yo hace poco revisé una tesis de tres tipos de fondo diferente, era el archivo del registro civil y entonces eran las cosas de bautizo, las de casamiento y las de defunción, las actas. Y el archivo era de principios del siglo XX y el pobre chavo tuvo que hacer todo un recorrido tramebundo desde, o sea, de todos los tipos de, no, pues el acta de nacimiento, o sea, hizo tres apartados para cada uno de los catálogos que había hecho y ese puro trabajo, o sea, hizo 60 cuartillas casi de registro civil, registro, este, sí, de matrimonios, de funciones y de nacimiento, pues ya le daba para otra tesis, ahí se aventó 120 cuartillas. Me parece que esta parte del apartado de reconstruya toda la historia del documento debería tener lineamientos mucho más precisos. Por ejemplo, me ha tocado uno que, que sí fue penoso porque la niña, o sea, fue penoso en el sentido de que la niña estaba catalogando las actas de bautizo del siglo XIX de una parroquia y como no encontró historia del siglo XIX en esa localidad, se aventó así casi de la historia chichimeca con algunos vacíos hasta que encontró cosas del siglo XIX y uno decía, pero, o sea, tienes que contextualizar los documentos, pero como no hay parámetros exactamente qué significa contextualizar los documentos, uno se puede inventar cualquier cosa. Entonces, la directora de tesis le dijo, no, pues, hace toda la historia de chichimeca hasta que llegaron ahí, o sea, desde que bajaron de Azclán hasta que llegaron a ese pueblo. No, es que nada más contextualizan los documentos. ¿Qué exactamente entendemos por contextualizar los documentos? ¿De qué vamos a hablar? exactamente qué necesitamos que hagan los tesistas que se aplican a esta modalidad. Bueno, otra de las cosas que me parece que tiene que ver con los prejuicios es la cantidad de fichas que ya comentó la profesora. O sea, los que hicieron esta modalidad no han sido han de haber metido a arrastrar el lápiz y han de haber dicho como que mil quinientas, ¿no? Pues tan fácil es, pues no nos van a ver lo que dice el documento. Mil quinientas es un montón, ¿no? Y me parece, coincido con lo que ha dicho la profesora Bere, me parece que no sólo a veces rompen la secuencia de la organización documental en términos de fichas, ¿no? Sino que además algunas son pues penosamente trabajos muy inconclusos. Este que les digo que revisé de las actas de bautizo de un pueblo fulano. Las actas de bautizo era el nombre del bautizado, el nombre de los padrinos, váyanselas imaginando, el nombre del bautizado, el nombre de los padrinos y el nombre de los papás. Todas eran del mismo pueblo. Los variabas de repente, pues de dónde habían venido los papás y de dónde habían venido los padrinos. Y uno las veía así y decías, mancha, este es un directorio telefónico sin teléfonos. Pues sí, está poca madre para los que hacen genealogía, pero ¿cuántos hacen genealogía de aquí? ¿Cuánta gente de este pueblo todavía sobrevive o qué se puede sacar de esta información? ¿Por qué? Porque hay que reflexionar que los... A ver, hay que reflexionar en este punto. No solo deberíamos solicitar hacer catálogos a los alumnos. Hay tres tipos de instrumentos de consulta. Hay índices, hay catálogos y hay que... Se me ve el otro profesor, a ver, y como ya... Y la guía, perdón, gracias. Qué bueno que la tengo aquí cerca. Y la guía. Y entonces, si hay tres tipos de instrumentos de consulta, lo que podríamos sugerir, yo también creo que habría que cambiar estos modelos, lo que podríamos sugerir es que estos instrumentos de consulta también se incluyeran, no solo catálogos. ¿Por qué? Porque yo creo que tendría... No sé si... Si en esto estoy en concordancia con lo que dijo hace rato la profesora Avere, yo creo que tendría muchísimo valor documental que un chavo llegara a una parroquia e hiciera un índice documentado de los libros, con eso que decía la profesora Avere, ¿en cuántas lenguas haya escrito? Un índice. Comentado. O sea, el libro tiene... Arranca de tal año a tal año, tiene estos contenidos, comentan estos pueblos, y que a lo mejor se hiciera al final un índice topográfico, que le incluyera unos mapas. Eso sería un instrumento de consulta. Bueno, nos vamos a besar la mano, porque sería un instrumento de consulta súper útil para cualquiera que llegue a esa comunidad. Y no aventarse en 1500 fichas de un montón de nombres de gente que ya no sabemos qué relevancia tiene para la comunidad. Le serviría más a cualquier investigador que llegue y le diga aquí hay un índice documentado de todos los libros que tenemos. Entre otras cosas, por ejemplo, que necesitaríamos... Bueno, a lo que yo más le voy a... Y para cerrar este punto, lo que más le voy a tirar es a esta parte engorrosa y odiosa de la crítica de fuentes. Bueno, es que la crítica de fuentes tiene que ver con el procedimiento de investigación. De investigación, o sea, alguien que hace una investigación profunda necesita criticar sus fuentes. Esta fuente es real, es legítima, de dónde procede, quién la construyó, pero eso no lo necesita quien hace archivística. Quien hace archivística necesita dos cosas. Quizá la profesora me podría complementar. Yo diría que son dos. Uno, capacidad de orden, saber qué cosa va antes de qué, conocer el fondo y saber cómo ordenarlo, clasificarlo, es decir, esto va primero, esto va después. Una capacidad de síndice es tremenda para lo que ya dijimos que es llenar las fichas. Con que tuviera capacidad de orden y clasificación y síntesis en las fichas, con eso nos damos por bien servidos porque son cosas absolutamente necesarias en la mente de alguien que hace archivo. en lugar de mandarlo a que critique las fuentes, que ese es el trabajo del que hace investigación. Entonces, le estamos pidiendo a los que hacen catálogo que además hagan la chamba de los que hacen investigación. Y es un trabajo de triple esfuerzo para el que ya se aventó además un catálogo. Bueno, esto tiene que ver, yo supongo, que con las controversias de la política interna también de la ENA. El espíritu de la ENA es formar investigadores. Entonces, estaríamos en controversia con el propio espíritu de la ENA. Ahora, los dos requisitos de la escuela nos piden que digamos cuál es la política, eso de misión-visión. Esa cosa de la política interna de misión-visión dice que nosotros formamos investigadores y entramos en controversia con que estaríamos formando, o sea, en términos de archivísticos, si no les pedimos crítica de fuentes entonces no son investigadores. No, es que necesitamos también reformular nuestra política interna de acuerdo a nuestra realidad. No hay ochenta mil plazas de investigador, no, o sea, sacamos un cuadro general de cincuenta alumnos por generación y no hay veinticinco plazas de investigador, se abren cada año, cada dos, tres años y se abren cinco, cuatro y se abren para ciertas temáticas específicas. En cambio, sí, se necesitan mucho más archivistas. Entonces, necesitamos compaginar nuestra realidad identidad del presente de trabajos con la misión y la visión de la ENA que no están siendo compatibles. Pero aquí la profesora Vérez bien dijo y abona un punto que estaríamos en el término de conservar el patrimonio que esa es la misión profunda del INA. Entonces, tendríamos también que reformular nuestra visión y misión como escuela. No solo formamos investigadores, también formamos técnicos capacitados para desarrollar trabajos en las áreas que ahora nos exige la vida cotidiana que es como una de ellas es la archivística. Bueno, la última cosa por la cual en la que voy a referirme es que los trabajos de titulación ya la profesora Vérez dijo deberían de ser electrónicos, yo diría también que deberían de estar al alcance de todos, están guardados como tesis bajo llave, hombre, las tesis deberían incluso estar al uso de todos nosotros, ¿no? Si estás investigando necesitas saber qué hizo otro compañero antes de que tú que estás haciendo la misma tesis con la misma fuente que uno que va a descubrir el hilo negro y resulta que ya lo dijo alguien antes, ¿no? Los catálogos mínimo deberían estar en las referencias de consulta así para que todos los usemos ya que el pobre compañero se ha afletado horrorosamente así con las 1500 fichas que le exigimos pues por lo menos que valga la pena su trabajar que todos podamos consultarnos y que ya los escaneen, ¿no? que es una cosa que le urge a la ENA ponerse a la altura de otras muchas escuelas que ya los escaneen los digitalicen y los suban a la página para que todo el mundo sepa que por lo menos también aquí hacemos catálogos y que si no no puedes ir hasta Chingoncua a consultarla a la parroquia pues por lo menos sepas qué libros hay en la parroquia de Chingoncua para que te lances después y no vaya de balde la vuelta, ¿no? Entonces, a manera de conclusión cuatro puntos revisar los lineamientos y exigencias de la forma de titulación fortalecer el área de archivística mediante una formación de especialistas en una especialidad terminal que puede ser un diplomado cambiar nuestras exigencias a otros niveles de descripción que pueden ser inventarios inventarios comentados las guías no solo los catálogos y poner a disposición de nuestra comunidad y de los investigadores del mundo los catálogos que ya hemos hecho en la vida pues muchísimas gracias 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 gracias